Atención, pero antes, buscando un cupo en la semifinal, vamos a tener también la oportunidad de que haya sido relevante para que cada uno esté en esta instancia y a punto de llegar a la gala, si es posible, Jaime. Es coach, hoy día va a interpretar una canción que para ella tiene un valor muy especial, relacionado con su infancia. Gracias por compartir su historia y su talento en el escenario de Rojo, Jaime. Seversanta, Yamna Lobos. Yamna Lobos, en rojo. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en mi manera. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en mi manera. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en mi manera. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en mi manera. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Bueno, gracias a todos, gracias totales al público, al jurado, a los camarógrafos, al público, vestuarios, productores, este escenario maravilloso que me ha dado los mejores momentos de mi vida. Muy, muy agradecida. ¿Se puede contar el secreto? ¿Tiene que ver con su infancia? ¿Se puede contar el secreto? Es que esta canción tiene un significado especial para mí, porque tiene que ver con una historia que yo tengo en mi vida, que es muy personal. Lamentablemente no la puedo compartir como me gustaría con la gente, porque es como, no sé si es un dolor que llevo en el alma. Pero es una herida que no ha sanado aún. Entonces, me llega profundamente. Guárdela ahí y que esto le sirva también para ir sanando. Han pasado algunos años, ¿ah? ¿Se acuerda? ¿Sí? Hace algunos años atrás. Y hemos llegado hasta acá, y es bueno, con dolores también y con esos secretos también que hay que saber cuidar también. Este aplauso es para usted, querida Yamna, por la que acaba de hacer, por lo que hace y lo que ha estado haciendo también con cada uno de quienes son sus pupilos y pupilas en este escenario. Y ya están.